Estas opiniones que nos pueden brindar quienes están dentro de los temas. ¿Qué le parece si también pasamos con quien es abogado y consultor en seguridad, el maestro Clemente Romero Almedo, quien también nos acompaña esta mañana aquí en Meganoticias Informa? Maestro, muchas gracias también por su compañía. Y plantearle también esta situación. ¿A quién podemos, digamos que responsabilizarle que la impunidad esté en los niveles tan altos? No solo de percepción, sino que también las pruebas están ahí. ¿Son los ministerios públicos, las fiscalías? ¿Es una combinación también que la propia sociedad no reclame lo suficiente para que se esclarezcan muchos de los casos? ¿En dónde podemos situar el problema que tenemos grave de impunidad en México? Buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Respondiendo a tu pregunta, sin duda el Ministerio Público es un gran cuello de botella dentro del sistema de justicia penal en México. ¿Por qué? Porque en México se cometen alrededor de 27 millones de delitos al año, de los cuales se denuncia el 10%, entonces estamos hablando de 2.7 en promedio, y son poco más de 15 mil funcionarios y funcionarios que trabajan en los ministerios públicos que son encargados de investigar y de perseguir los delitos. Es una cantidad muy pequeña, dado la cantidad de crímenes que se cometen cotidianamente en nuestro país. Y el principal problema radica en que las policías, cualquier investigación que inicien, tiene que ser siempre conducida por el Ministerio Público. Así el Ministerio Público se ha convertido en un gran cuello de botella dentro del sistema de justicia penal y esto nos ha representado que este tapón no se ha resuelto en los últimos años, particularmente porque diversas instancias de gobierno no han hecho su trabajo de manera adecuada. La reforma de justicia penal que tuvimos en nuestro país hace unas décadas tenía por objetivo profesionalizar el proceso de la investigación. Sin embargo, hemos podido ver que muchas entidades federativas avanzaron en sus procesos penales y otras no. Y en todo este proceso, los ministerios públicos se siguieron convirtiendo en cuellos de botella porque tienen distintos roles. Tienen que investigar, tienen que perseguir, tienen que dictar medidas cautelares, tienen la responsabilidad de definir si una persona se libera o no dentro de 48 horas. Y tanto la Constitución como el Código Nacional de Procedimientos Penales les confieren muchas responsabilidades. Y cuando tenemos la oportunidad de platicar con las y los operadores del sistema, en este caso los ministerios públicos, normalmente lo que nos comentan es excesivas cargas de trabajo, falta de personal, problemas serios de fatiga laboral entre sus miembros, acoso por parte de la delincuencia común y de la delincuencia organizada, falta de certidumbre laboral. Entonces se crean incentivos perversos dentro de todo el sistema judicial mexicano por el cual los ministerios públicos se convierten en el gran tapón de botella que tenemos en nuestro sistema. ¿Cómo podríamos cambiar esto? Sin duda, si pudiéramos conferirle a las policías facultades plenas de investigación y con las investigaciones que ellos fueran recabando, poderlas presentar directamente ante el juez. Esto se intentó hace algunas décadas, no se logró durante la reforma penal impulsada por el presidente Calderón y al día de hoy, administración y media después, pues seguimos enfrentando problemas serios en la procuración de justicia, particularmente por el monopolio que tiene el ministerio público dentro del proceso penal en México. Algo que siempre salta mucho a la vista cuando vienen quejas, sobre todo de los ministerios públicos, es que recaen en el tema de revictimizar, se les acusa de no tener la sensibilidad suficiente para tocar algunos casos y no se trata nada más de algún estado en específico. Parece que es un mal a nivel nacional. Está ahí también parte de la situación problemática que tenemos, falta de sensibilidad y sobre todo de la preparación para poder llevar cada uno de los casos que puede llegar al ministerio público. Sin duda, es un problema de excesivas cargas de trabajo, es un problema de capacitación, es un problema de formación, es un problema estructural. Es decir, cuando nosotros acudimos a un ministerio público, normalmente interactuamos con personas que tienen 12, 14, 16, 18, 24 horas trabajando de manera ininterrumpida y el ser humano no está hecho para trabajar de manera ininterrumpida durante tanto tiempo. A esto le agregamos el estrés laboral, que significa trabajar en condiciones complejas y eso hace que las personas no tengan la sensibilidad suficiente para atender a las víctimas. ¿Por qué? Porque necesitamos equipos multidisciplinarios más amplios que realmente se dediquen a lo que mejor saben hacer. No le podemos pedir la empatía suficiente a un ministerio público cuya formación es de abogado cuando su formación profesional no lo ha fortalecido, no ha desarrollado esas capacidades blandas que probablemente sí tienen un trabajador social, que sí tiene un personal de trabajo psicológico, etc. Entonces, como el ministerio público tiene que realizar demasiadas actividades, genera un estrés profundo en las personas que en ellas trabajan. ¿Qué ideal sería? Que las personas víctimas de un delito siempre fueran tratadas y atendidas por personas con formación profesional, no de un curso de una semana, no de un curso de un mes, sino con formación profesional de años, en la atención de víctimas, en la atención psicológica, porque entre el universo, por ejemplo, de la atención psicológica o psiquiátrica, pues hay muchas especialidades. Lo ideal sería que en cada ministerio público tuviéramos psicólogas y psicólogos especialistas en atención de crisis psicológicas y, de acuerdo a la situación que hubieran enfrentado, ofrecerles este servicio de contención emocional indispensable para tranquilizarse y poder presentar la denuncia. Pero esta realidad es inalcanzable en la mayoría de los ministerios públicos del país. Y eso, sin duda, es una falta de profesionalización y capacitación de muchas dependencias de México. Algunas entidades federativas, como el caso de Querétaro, sí han hecho esfuerzos loables para profesionalizar su corporación, pero hay otras entidades federativas que se han rezagado profundamente, particularmente por la debilidad estructural que tienen sus gobiernos locales para financiar la profesionalización constante y recurrente de sus elementos. Así que nuestro problema es que tenemos un ministerio público que se le piden muchas cosas, que queremos superpolicías que nos atiendan, que nos cuidan, que nos protejan, pero tenemos operadoras y operadores que trabajan horarios extraordinarios, que tienen sobrecarga laboral, que tienen incertidumbre de su trabajo y que hace un incentivo terrible dentro de todo el sistema y por el cual tenemos el tipo de justicia que tenemos. Y otro problema muy sustantivo en nuestro país es la falta de profesionalización de los equipos forenses dentro de las fiscalías. Los equipos forenses, como las policías, están sujetos al mando del ministerio público. Y eso hace que su labor esté condicionada a lo que el ministerio público les indique. Y en muchas ocasiones lo que también falta es números necesarios de peritos. Cuando se comete un delito, un homicidio en alguna entidad federativa, normalmente hay un par de equipos forenses listos para atenderlo, pero si se cometen diversas ejecuciones en un mismo estado en un mismo día, la probabilidad de que se puedan recabar las evidencias del crimen de manera oportuna se reducen dramáticamente. Y es por estos problemas que tenemos un sistema de justicia penal que dice una cosa en la Constitución y en las leyes y otra cosa en las realidades. Aspectos que me parece quedan muchas veces fuera de la vista y sí, se llevan muchos de los ataques a veces sin conocerse este tipo de detalles. Maestro, muchísimas gracias por su compañía esta mañana y esperamos tener próximos espacios para seguir tocando estos y otros temas que se necesita tener este tipo de perspectiva. Muchísimas gracias. Gracias Francisco a ti, buen día a ti y a tu auditorio. Hasta luego.